Desde el Parque Fiesta del Trigo comienza lo que se llama la Semana Más Linda, que es la semana de la fiesta. Estamos con el presidente Gabriel Pujol. Bueno, Pato, ¿cómo va todo? Buenas tardes. Bueno, Santi, como bien dijiste, comienza todo. Los trabajos finales, armado de la exposición, armado de escenario. Todo lo que hace a la fiesta, que a partir del jueves vamos a poder disfrutar, ¿no? ¿Qué es, Pato, lo que más miran estos días? Uno siempre hace referencia al pronóstico, por ejemplo. El pronóstico lo miramos cada rato, pero bueno, contra eso no podemos, pero aparentemente tenemos lluvias para mañana y después los días sucesivos, hasta el domingo, dan buen tiempo. Eso es muy importante, es decir, que ya tengamos por lo menos el tiempo más o menos con un buen pronóstico. Y bueno, hay muchas cosas, porque ahora hoy se empieza a cocinar toda la parte que es el quincho, todos los detalles más finos que llegan en la última semana, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar la gente, el que visite la edición 60? Bueno, primero con una gran exposición. Este año, gracias a Dios, también va a estar el gimnasio Miguel Morel con expositores, muchos expositores en el parque, juego para los chicos. Y bueno, y también los shows de todas las noches. A partir del día jueves, la noche de folclore va a ser muy, muy buena. Lo que es rock, con Caramelo Santo y los chicos de la zona, también. Y la noche principal, que te puedo asegurar que va a sorprender a propios y extraños, como se dice, realmente va a ser algo muy, muy lindo. Y bueno, sin los fuegos artificiales, que era el apófisis de la fiesta. Pero va a estar muy, muy lindo. Y bueno, esperemos que les disfrute y les guste. Y bueno, y el domingo el baile. Pero les puedo asegurar, aparte la venta de plateas va muy, muy bien. No pensábamos que íbamos a tener a esta altura la cantidad de plateas vendidas. Y también la parte de campo. Que bueno, no vamos este año a poner la parte de campo al lado de lo que era el bufete. Generalmente la parte de césped. Y toda la parte de cemento, la pista de basque y todo. Es todo lo que es platea. Vuelvo a reiterar, 400 pesos la platea. Si alguno está interesado, a la mañana y a la tarde se venden en la Secretaría del Club. Y también en lo que es la parte de pasto, ¿no? Ese día también se va a vender las entradas. Se pudo escuchar, Pato, en los pasillos del Parque Fiesta del Trigo. Que va a ser una recorrida esta edición 60 por todo lo que ha sido el nacimiento y todos estos años dorados. Va a ser una sorpresa, va a ser muy lindo. Va a haber muchos homenajes, va a haber cosas para emocionarse. Todo aquello que alguna vez estuvieron en la Fiesta del Trigo. Tal vez se habían reflejado en esta 60 edición de la Fiesta Provincial del Trigo. Y bueno, creo que nos vamos a emocionar mucho desde el primer día hasta el último. Especialmente la noche del sábado, ¿no? Hiciste referencia. Buffet, patios de comida, de todo tipo para que toda la gente pueda disfrutar. Sí, los patios de comida van a ser los tradicionales. El patio de sándwiches, de patas, la parte final de la exposición, allá bien contra el norte. Después en la parte central, el patio criollo, como todas las ediciones, y el tradicional quinto. Y después va a estar el patio de los panchos y las papas fritas. Y también va a haber un buffet especial que luego van a hacer la subcomisión de natación, que le dio resultado otro día. El de tragos, perdón, de tragos. Licuado para los chicos. Licuado para los chicos, sin alcohol. Así que bueno, espero que la vengan, que la disfruten. También agradecer a los cientos de personas que están trabajando. Te puedo asegurar que, bueno, vos recorres el club y la cantidad de gente que está trabajando a cada minuto es terrible. La gente de la comisión, los empleados del club, los socios, la juventud. Todos esta semana abocados a lo que es nuestra fiesta, la fiesta de todos, que la puedan vivir y disfrutar como todos los años. Estaremos en contacto, Pato, en estos días, pero bueno, lo mejor para estos primeros días de la semana. No, agradecerte a vos y bueno, los esperamos en estos cuatro días donde el Club Esportivo Rivadavia brillará como todos los años lo hace.